Hola, te habla Cristal Figueroa, maestra del grupo 910 de la Iglesia Amec, Casa de Alabanza. Dios te bendiga mucho. En la lección de hoy hablaremos sobre el pasaje bíblico de Génesis capítulo 1 versículos del 1 al 31 donde se relata lo que se conoce como los eventos más importantes realizados en seis días con el séptimo siendo el día del descanso. Según nos lo presentará Biblia y esta es la creación. Primero que todo tenemos que definir qué es un creador. Un creador es alguien que de la nada hace o crea algo, por lo que reconocemos que el creador por excelencia es Dios. ¿Sabías que al principio de todo solo existía Dios? La tierra no existía. Dios con la autoridad de su palabra poderosa hizo este gran mundo para que vivamos en él. Y así fue como Dios trabajó durante seis días creando el mundo para ti y para todos. Dios hizo los cielos, los astros, la tierra, la vegetación y los animales. Luego creó al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó para gobernar y administrar su maravillosa creación. Génesis capítulo 1 lo relata de la siguiente manera. Primero Dios hizo el sol y la luna para que iluminaran el día y la noche respectivamente. Luego hizo la tierra y brotaron las plantas, los árboles y sus frutos. Organizó los ríos y los mares en su lugar. Después los animales pequeños y grandes en el mar, el aire y la tierra. Vio que todo era inmensamente bueno, pero faltaba algo más. Porque ¿quién cuidaría del mundo nuevo y hermoso y de todo lo que en él había? Entonces creó al primer hombre y a la primera mujer, llamados Adán y Eva. Les dio una tarea. Disfruten de todo lo que hay en este inmenso jardín. Sean buenos administradores. Les dijo, pónganles nombre a todos los animales y domínenlos. Y tengan muchos hijos para que formen muchas familias que me conozcan y sepan que yo soy poderoso, bueno y que los amo. ¿Qué podemos entender de todo esto? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre y a la mujer. Fuimos creados como seres espirituales con alma y cuerpo. Algo maravilloso es que así como él es el creador, nos dio la capacidad de ser creativos. No tan solo ser creativos, sino para llevar la palabra de Dios a todas las naciones, para amar y cuidar de nuestro prójimo. Para ser de bendición para otros. Espero que te haya gustado esta lección y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga mucho. De tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. Anímate. Bendiciones. ¡Gracias!